Hola amigos que tal están acá estamos con un nuevo vídeo y volvemos con más del FIFA Street Si señores y pues el día de hoy vamos a jugarnos un partido online con la temporada que me estoy jugando Y pues actualmente creo que estoy en la novena división ya he mejorado mis jugadores Llevamos 4 victorias, 1 derrota y vamos a jugar nuestro sexto partido Sería de que? Fútbol 5, jugaremos un partido de fútbol 5 hace bastante que no me juego a lo online He notado que les gustan más pues los partidos que son contra la máquina o la computadora Que se vuelven un poco más divertidos, lo que pasa es que estos partidos online son más competitivos que Digamos que no sé, de diversión se podría decir así Entonces vamos a ver si encontramos un rival porque son muy pocas las personas que juegan a este juego hoy día Ya que es un juego del 2012 un poco antiguo, ahí está que encontramos al primero Vamos a ver esperando rival, uh amigo tiene 99 valoración Que trampa, bueno nosotros iremos de rosado, todo listo por este lado, todo listo por mi rival Parece que es un jugador pues debe ser muy bueno no? para tener 99 valoración en su equipo Debe estar todos los jugadores super chetados Vamos a ver que podemos hacer con el New P Street He estado jugando también la temporada pues offline, la que les digo que es contra la máquina En la cual se llama Tour Mundial donde nosotros podemos ir desbloqueando nuevas jugadas, mejorando a nuestros jugadores También desbloqueando nuevos uniformes, le cambié el nombre a mi equipo, ahora si se llama el FIFA, el New P Street Oye pero esos manes del otro equipo están como grandes no? Pilas ahí que se viene armando, le llego, arquero, oye arquero a donde sales? Dios que me asustas, me das un infarto portero Ahí está que enganchamos al primero, nos venimos con todas, se viene el New P Street, engancho Ahí está que lo dejo totalmente quieto Uh amigo de la que se han salvado, del primero del New P Ojo, ojo, aguanta, aguanta, aguanta Oh grande el portero, grande el portero ahí Dios que se viene el primero, que le hago por acá el amague, esa se llama la elástica Oh que te la levanto, como juega el New P, le pego Tómala, si señores Y es el primero de Pina Isla, que jugada la que te hago Mira te lo comes completico Como remata, ya no la sacas, si señores Vamos a mirar, aguantamos porque mi rival como les digo No se ve que sea pues malo Es un jugador que para llevar 90, 99 en su equipo Es que ya ha jugado mucho tiempo, o sea que se sabe todas las sucias técnicas del FIFA Street Ahí está, oh que tal Oh que tal Te salvas, que te salvas Oh no 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 no, arquero Oh, grande a Madmas, que porterazo, si señor Oye, oye, este chullón Es un jugador que pues es bloqueado o que me han dado Que es un capitán de los que le dan a uno al pasar diferentes torneos en el offline O en el, uy 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 Oye, nos estamos bailando Creo que es que aquí como en el FIFA 14 Ah, quiero, que me pone nervioso Que aquí como en el FIFA 14 Eh, si me enfrento contra un equipo mucho mejor pues el FIFA, el FIFA Street me va a ayudar Y pues va a colocar mis jugadores un poco más rápidos O los jugadores del equipo contra el un poco más lentos Es como mi impresión No sé si estaré en lo cierto o no Vamos a jugar tocando aquí por atrás Toma, la tocamos ahí para que le pegue Amigos, como armamos Y le queda a Killer Que es como el jugador que digamos que me representa a mí Que yo creé lo más parecido a mí Pero que le coloqué Killer porque me pedían un apodo Entonces yo dije no, yo soy un matador Yo soy un man que no falla goles Entonces le voy a colocar matador pero en inglés Y yo creo que matador se dice Killer en inglés, ¿no? El matador, como le dicen a los delanteros Toma, que te engancho Uh, amigo, que te comes el amague Que no, que le va a pegar, que le va a pegar Uy, juez, que se botan Pican el palo Se botan y todo para que les piten falta Pero no saben que aquí está sin faltas Ahí está, que aguantamos Esta cancha en la que estamos jugando es una cancha En Italia Uh, que le pegas al aire Como te descachas Uh, de chilena Pero tú tranquilo que aquí está Amadmas Que es mi porterazo Uh, amigo, es que aquí está Amadmas Tú tranquilo, dice Amadmas, el morochito del equipo Ahí está Ahorita me dicen racista, típico Toma, que te las entro De chilena Ay, me quitan ahí el gol Es que son grandes Son grandes los de arquero No, pero ¿a dónde te tiras? Si el balón está por encima Dios ¿Cómo regalas ese gol ahí? Muy bien, portero grande Amadmas Míralo, míralo, míralo Si el balón está por encima Y te botas al p... Dios Bueno, y si mi rival presionara el botón de A Ahí está Que tras de que vas perdiendo Haciendo ahí el... Uh, pero, pero, pero ¿A dónde tira la patada? Uh, cuatro segundos Se nos va a acabar el primer tiempo ¡Oh, cómo huele Amadmas! Grande ahí en el arco Bueno, bueno, bueno Primer tiempo Hay que armar el equipo Uy, el portero del equipo contrario Está un poco descontrolado Y ahí viene Amadmas El que huele de palo a palo Sí, señores Estamos jugando que... Eso sería como en Venecia, sí Venecia, Italia Reanudar el partido Vamos a reanudar el partido Tú tranquilo, dice Chuyón La figura Esta es una de las jugadas nuevas que he aprendido Mírala Uh, la bicicleta Pura magia en el New P Uh, y por el medio de las piernas Que te la metes, Chuyón Qué grande Sí, señores El partido 3 a 1 El New P Street Míralos cómo juegan Uh, ahí está el primero y primero de las piernas Uh, cierra las piernas, amigo Que se te siguen entrando Vamos a mirar 3 a 1 Aguantamos Aguantamos Uh, la conexión también se ve que va un poco lenta Porque De pronto Contra quien estoy jugando No es de... Por acá cerca Ay, Dios Si nos meten el 3 a 2 No pasa nada Tú tranquilo Dice Sergio Killer El matador Vamos a ver Pero, pero Oye, amigo Estoy presionando Ah, para avanzar Bueno, tenemos que ver la Ripley No pasa nada Tú tranquilo Mira que te la muestro Uh, uh Que sí, que no De taco Uh, amigo Que te abre de piernas ahí Tú tranquilo Oh, cómo tocamos Mírala, mírala Por este lado, no Por el otro Uy, ¿qué la pierdes? Me pone nervioso ahí Jugamos al centro Ahí está Ay, no me sale la jugada que quería hacer Y la perdemos Nos cogieron el contragolpe Uah Bueno, arquero Devuélvete Devuélvete Eso El arquero también juega El día de hoy Uh, abrimos con Pina Isla Pisa freno Oye, juez Pero me está tirando ahí una patada No, 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 no Uh, uh Grande el portero Cómo la tapas Y es balón del portero Porque aquí el balón nunca sale Vamos a mirar ¿A quién se la puedo tocar? Ahí ya te vi Jugamos con la pared Entregamos mal Muy bien, muy bien Oh Oye, y te sientas No, qué trampa Es que aquí lo que más me Digamos que se me dificulta Es hacer un saque con el portero Porque todos quedan Completamente marcados Y al jugador que yo se la quiero pasar Es al que menos Se la pasa O sea Es muy difícil hacer un pase con el portero O sacar de arco Es que Dios Ahora sí El equipo contrario se puso a jugar Vamos a mirar Chul No me quiere salir ninguna jugada Maldición Nos van a ganar Uy, y te botas Y te caes el otro Dios mío ¿Por qué son tan brutos los de mi equipo? No pasa nada Uh, ganamos No, no Uy, no, 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 no Que me detuvo un auto Oye, y qué Tiro libre Si es Oye, pero ¿Qué te inventas? Uh, grande Ahí la defensa Qué peligro Porque media cancha Estaba totalmente descubierta Jugamos Arquero Sale con todo A más Más que grande en el arco Minuto y veinte Queda bastante el partido Ahí que sacamos a uno Abrimos allá Por ese lado ¿Quién está? Bueno, volvemos 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 Uy, no Maldición Uh, grande Ahí la defensa Portero Vuelves, vuelves Ahí está Aquí nos venimos Hacemos la bicicleta No se la come Ay, me esperó bien Ahí está Pero es que nos están ganando En todo En velocidad, fuerza ¡No! Uh, con la punta del zapato Te ha sacado eso de adentro Uh, uh No, se le iba a intentar centrar a la cabeza Al monito este Pero el balón se me fue a portería Fua, que le entramos con toda Toma, que ganamos Uh, ahí está Que le hacemos una jugada No me sale Uy, amigo La que te inventas Te la juego toda Le pegas Ah, sí, señores Arriba el rincón De allá no la sacas, portero Dios, cuando el partido Se estaba complicando El matador La ponía Allá al rincón Potente remate Bueno, 4 a 3 Que partido nos toca Ahí está Que te espero Uy, que le tiramos la patada de aire No, no Arquiero, pero Es que No sé Mis jugadores responden Muy tarde A los movimientos que yo hago Ahí está Mira, y este Y el otro Y Dios Y el portero Regalando media portería Bueno, no pasa nada Todavía nos quedan 30 segundos El que mete el gol Gana en este momento Diría yo Porque el partido está Que se acaba Y un poquito de lag Pero No se nota mucho Que llegamos Ahí está Que te la centro No Este El killer Es que tiene una maradona En el arco Claro Que gol Te metes Chuyón Por eso te tengo Ahí en la delantera Sí, señores ¿Cómo te inventas eso? Celebralo Newpeed Y vamos a ver la repetición Para que se ponga rabón Mi rival Ahí está Toma Que te la levanto Uy, como te la bajo Con el pecho Y el número 1 del equipo Eso es lo otro Que va a tener que hacer Cambiar los números De los uniformes 13 segundos Aguantamos todos Todos Toditos Todos Ahí está Aguantamos Oye, pero Pero, pero Pero Arquero Dios Como la Dos Uno Le pego Se acaba el partido Sí, señores Qué partido Nos toca Qué victoria tan sufrida La verdad 5 a 4 El Newpeed Street Rompiéndola En el online Sí, señores Ahí está el gol De mi rival Uy, le metí un cabezazo Allá a mí Jugador No pasa nada Vamos a mirar Cuántos puntos Hemos sumado Si ya avanzamos A la octava división Quería mostrarle La valoración De mi equipo Que creo que no La había visto Vamos a mirar Un gol para The Killer El Matador O si The Killer Sí, así se dirá Matador en inglés Bueno, la verdad No sé Ustedes me pueden dejar Acá abajo en los comentarios Tenemos hasta el momento 15 puntos 5 victorias Una derrota Y dice que queda Un día 11 horas Para un torneo De fútbol 6 No sé Cómo será Ahí la vuelta Ustedes me pueden dejar Acá sus consejos Para quienes juegan El online Y yo pues pueda mejorar Y pues si quieren Otro partido Yo creo que en estos días Voy a subir un partido Offline De partido entre clubes Que también es bastante Entretenido jugando Contra la computadora Bueno amigos Aquí llegamos al final Del video Espero les haya gustado No olviden dejar su me gusta Para más Y si no están suscritos Suscríbanse Nos vemos en la próxima Saludos